Hola, hoy quiero hacer algo diferente. Me encuentro en un lugar maravilloso al sur de la ciudad de México. Para que vean este esplendor de naturaleza y se puedan dar un escapado. Vean qué delicia. Los invito a que conozcan el parque de los dinamos. Un lugar familiar, recreativo, con la naturaleza en vivo y con unos lugares divinos. Puedes venir a desayunar, a comer, con toda esta comida típica de estos lugares. Vean lo maravilloso del lugar. La naturaleza, el esplendor a todo lo que da, lugares hermosos para desayunar, para comer, recreativo con la familia. Este es el lugar que escogimos para comer y miren, los voy a llevar para que vayan viendo qué delicias hay. Súper acogedor, el ruido del río, la naturaleza. Aquí nos encontramos con estas bellas personas que te atienden de maravilla. Esta es una rica pancita. Qué delicia. Café de olla. Qué rico. Muchas gracias. Saludos, la familia ahí. Aquí la señora preparando unas ricas quesadillas de todo lo que hay, ¿verdad, señora? Sí, sí. ¿De qué quesadillas, de qué tiene? Mire, este es eso. Ajá. Y placoche. Qué rico. Y cabillo. Muy rico. Papas, pollo, quesadillo, flores de calabaza, hongos, recetón, razas con queso, goritas de chicharón. Ay, qué rico. Tacos de longaniza y de bistec. Ay, y de cecina. Ya veo por aquí también la cecina. Cecina enchilada y natural y tacos de bistec. Muy bien. Y todo al fogón, ¿verdad? Sí, todo. Sí, qué rico. Muy amable. Pues, amigos, vamos a degustar aquí en este lindo lugar. Los invito. Segunda sección de los Dinamos. No pueden perder el momento adecuado para venir. Un fin de semana, entre semana, la atención, el lugar maravilloso. Con el ruido del río te vienes a relajar con esta rica comida. Gracias. Hola, bienvenidos a la cocina de Alfoncina, la reina de la cocina. Hoy es algo diferente porque hoy estoy desayunando con una querida amiga y con mi amado esposo en un lugar divino. Segunda sección de los Dinamos. No pueden perderse el espectáculo tan maravilloso como el río, la naturaleza, la comida deliciosa y la hospitalidad y la hospitalidad de la gente. Gracias. Nos vemos muy prontito. Bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!